Después del reality conociste a Diego, ¿no? Sí, a Diego lo conocí después de mi tercer reality en 1810, porque ahí estaba Andrea, que es su hermana, y con Andrea hicimos súper buena amistad, de hecho nos fuimos a vivir, o sea, ella se fue a vivir relativamente cerca de mi casa, entonces nos visitábamos constantemente, y sí, el hermano yo lo había visto porque cumplí años y venía el hermano, qué sé yo, y lo encontraba buen mozo, pero como que no había un vínculo, el tipo era como muy serio, como muy cara. ¿Se hacía el interesante? No, pero es como tiene una cara que si tú la mirás, en realidad es tímido, pero si uno lo ve de afuera y no lo conoce, puede parecer medio pedante, porque en el fondo como que no pesca, pero en realidad es porque es tímido, entonces en Argentina usan un término que dice que tiene cara de oliendo mierda, entonces así como, ¿qué onda esto? Y pasó que, nada, pues yo la visitaba constantemente a Andrea, porque vivíamos súper cerca, y lo empecé a ver más seguido en su casa, después caché que había terminado con su pareja en ese momento, y que estaba viviendo ahí, pero yo estaba pololeando, entonces era como que había todo un cuento así, no calzábamos, así que yo terminé el pololeo que tenía en ese momento, y empezamos a salir. Pero terminaste porque te gustaba mucho. Sí, 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 la verdad no podía seguir sosteniendo la otra relación cuando me gustaba otra persona, o sea, me parecía súper injusto para mí, y también para la persona que me acompañaba en ese momento, entonces decidí terminar esa relación, y nos empezamos a conocer con Diego, y no nos separamos más, y de ahí ya eran, no sé, 12 años casi. Gracias.